El Consejo de Presidentes de la Comebol, reunido hoy, confirmó las fechas de septiembre para el reinicio de la Copa Libertadores de América y octubre para las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Catar. El Consejo de la Comebol ratificó que la Copa Libertadores se jugará en el mes de septiembre y las eliminatorias sudamericanas en octubre, mismo mes en que comenzará a rodar el balón para la Copa Sudamericana, dejando de lado la posibilidad de que estas competencias se trasladen para el 2021. El 15 de septiembre Wilterman recibirá en el Estadio Félix Capriles al Atlético Paranaense a partir de las 18 horas con 30 minutos, mientras que Bolívar un día después en el Hernando Siles a las 20 con 30 rivalizará con el Palmeiras. En tanto que la selección boliviana el 18 de octubre enfrentará a Brasil en Sao Paulo y el 13 del mismo mes recibirá a la Argentina en la Ciudad de La Paz, en lo que será el inicio del camino hacia el Mundial de Catar. Todos los partidos serán a puertas cerradas. Tanto los equipos de Copa Libertadores y las selecciones que jugarán eliminatorias deben cumplir un rígido protocolo de bioseguridad. También el Consejo de la Comebol informó que el 16 de noviembre comenzará la fase final del Torneo Femenino Sub-20 en la Argentina, que se suspendió el 12 de marzo por la pandemia.